¿Qué es la pila de Xochimilco? Otra pilita en ese mismo rumbo de Xochimilco es una pilita que se construyó hace alrededor de unos 35 años en el extremo de lo que quedó del acueducto. Recordemos que en 1943, cuando la carretera internacional se construye y la inaugura Ávila Camacho, se corta el acueducto y deja de funcionar. Claro, en ese momento ya hay entubadas muchas calles que van a surtirse de los filtros del Cerro del Fortín. Y el acueducto que viene desde las estribaciones del Cerro de San Felipe, que sustituyó al canal a cielo abierto, bueno, pues ya no tenía funcionamiento. Entonces cortan ese acueducto para que la carretera no pasara por la Avenida Independencia. Mucha gente consideró acertada la idea, pero cortó de tajo un villacueducto, obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII, ya que se inicia por 720 y se concluye en 1739, en octubre, cuando ya llega el agua a la pila que estaba al centro del jardín de la Constitución. Pero que no se llamaba por la Constitución, se llamaba simplemente la plaza de armas en ese momento, por los ejercicios de los ejércitos españoles que estaban llegando. Y es la historia de las pilas de Oaxaca, que es la mitad apenas, pero que vamos la sociedad civil y el gobierno municipal que invita a coadyuvar en una tarea para la ciudad, a restablecer su uso, a restaurarlas, porque vale la pena conservar lo mejor de nuestro pasado. El pasado histórico de Oaxaca es inmenso. El cronista de Oaxaca, Jorge Bueno.